En la vida, el corazón perdona, pero la mente jamás se olvida, jamás. En la vida, el corazón perdona, jamás. ¡Oh, también! ¡Positivo y original! ¡O sea! ¡Guau! ¡Por supuesto que sí! Eres como eres, eres sinvergüenza, con tu cara bonita vienes, ilusionas corazones. Dices que me quieres y luego te marchas, será pena lastimarme, jugarse con mi cariño. Me vale si te vas con otra, pues de mí quien sea, vete nomás. Y te has tenido, pues ingrato, un cariño como el mío, ya nunca tendrás. Ya no, ya nunca tendrás. Me vale, me vale lo que hagas con tu vida, después de mí, quien sea. Me vale, me vale, me vale lo que hagas con tu vida, ya no somos nada, y nunca lo seremos. Así es la vida. Así es la vida. ¡Una fuerza imponente! ¡Vamos, curva! ¡Tambia Producciones! Eres como eres, eres sinvergüenza, con tu cara bonita vienes, ilusionas corazones. Dices que me quieres y luego te marchas, no te da pena lastimarme, jugarse con mi cariño. Me vale si te vas con otra, pues de mí quien sea, vete nomás. Y te has tenido, pues ingrato, un cariño como el mío, ya nunca tendrás. Ya no, y no, ya nunca tendrás. ¡Caleón! ¡Diferente a los demás! Me parece que te vas con otra, pues de mí quien sea, vete nomás. Que te ha sido tu estirazo, un cariño como el mío, ya nunca tendrás, ya no, ya nunca tendrás Seguimos bebiendo, más canciones y más sentimientos, a todos los corazones del mundo entero Chessica también del Perú Chessica también, chessica también, chessica también, chessica también Lo dices tú, lo digo yo Voy tanto, voy tanto, así, así Voy tanto, voy tanto, así, así Voy tanto, voy tanto, así, así Quiero hacerlo mi amor